Buenas tardes, bienvenidos a confiabilidad operacional, materia propia de la ingeniería industrial, ya de lo que se refiere a la parte profesional, ya no es una formación académica de tipo regular o que es compartida con otras carreras, no, ya es especialización o propia de la carrera, bien, como tal la temática que se maneja ahorita ya tiene que ver con la parte de registros, de todos estos aspectos que tienen que ver con llevar precisamente registros o estadísticas, valores estadísticos para establecer precisamente la confiabilidad de los equipos, en ese sentido es hacia donde está direccionada este contenido y de aquí en adelante buena parte de la asignatura, bien, nosotros podemos establecer al momento de localizar o manejar la información, se habla de equipos de confiabilidad como tal, bien, y se le puede dar dos sentidos a la información o a la definición de estos equipos de confiabilidad, uno sería con los que medimos la confiabilidad propiamente dicho y el otro es el equipo, pero humano, equipo humano que mide la confiabilidad o que establece esos registros propiamente dicho y es allí donde entra en protagonismo el ingeniero en confiabilidad. Cuando se veía por allá en el primer periodo académico del primer semestre, cuatrimestre, introducción a la ingeniería, se hablaba en primera instancia de la ingeniería en general, que es la ingeniería la que nos permite solucionar problemas, es aquella ciencia o que se vale o se asiste de las materias o de las ciencias básicas como la matemática, la física, la física, y dábamos una serie de definiciones como tal porque la ingeniería es única, en términos generales es un solo sentido, bien, sin embargo, en función de las necesidades humanas, iban creándose subdivisiones o categorías de esa ingeniería en general que la hacía especializarse en algo. Entonces, hoy en día, ya estamos en semestres avanzados de ingeniería industrial, nos conseguimos con la temática o la asignatura de confiabilidad operacional. Bueno, dentro de esas necesidades humanas que están relacionadas con la parte laboral, fabrico, empresarial, industrial, surge la ingeniería de confiabilidad. Es ese ingeniero especialista cuya formación va totalmente direccionada a establecer los indicadores de confiabilidad de los equipos. Él se va a encargar de estar registrando, midiendo esos niveles de confiabilidad, determinando cada cuánto va a presentar una falla, un equipo, que recordemos que eso es lo que busca la confiabilidad, establecer cada cuánto se va a detener esa maquinaria de ese equipo para, a partir de esa información, nosotros planificar desde el punto de vista industrial, que ya es el nuestro, los planes de producción o los programas de producción. Cómo vamos a distribuir las tareas dentro del campo, dentro de la planta industrial, para que se desarrollen y se alcancen la productividad o los niveles de producción que hemos establecido previamente. Es como una cadena de acciones, ¿bien? Pero cuando en la empresa no existe ese especialista de confiabilidad como tal, porque bueno, la empresa considera que, o por su envergadura, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de producción y ingresos y demás, no tiene previsto contar con ese ingeniero especialista en confiabilidad, que debe valerse del más inmediato que viene a ser el ingeniero industrial, el ingeniero de producción. O en su defecto, el administrador, la persona que esté ejerciendo ese papel de administración. ¿Bien? En tal sentido, entonces cuando nosotros hablamos de un equipo de confiabilidad o un equipo para estimar la confiabilidad visto como recurso humano de la empresa, estaríamos hablando que está conformado por el ingeniero de confiabilidad y los ingenieros que están relacionados con el área de producción, con el área de mantenimiento y con el área tal vez de higiene y seguridad industrial. Esos serían los cuatro elementos con los que vamos a contar como equipo de trabajo al momento de hablar de confiabilidad. Pero si contamos con el ingeniero en confiabilidad, sobre él es que va a recaer la mayor responsabilidad de estas actividades. ¿Bien? O en su defecto, va a recaer en un ingeniero industrial que esté directamente relacionado con el área productiva propiamente dicho y que tiene que ver con la parte de coordinar y asignar tareas a las maquinarias que es precisamente, y equipos también por supuesto, que se les está midiendo ese grado de confiabilidad. Cada cuánto se va a detener, cada cuánto va a presentar una falla. Cuánto es el tiempo que va a existir entre falla y falla que a la vez de alguna manera va a ser un tiempo fabril para nosotros. ¿Qué significa tiempo fabril para, en este caso, que es el tiempo que podemos dedicar a la fabricación propiamente dicho? Y a partir de toda esta información nace la planificación de la producción. ¿Cuánto voy a producir? ¿Cómo lo va a producir? ¿En qué momento? ¿A qué velocidad? Y paremos de contar que son las tareas propias del ingeniero e industrial. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, viene a hablarse ahora de lo que son los registros o cómo llevamos esos registros de información. Hay métodos estadísticos, hay métodos no estadísticos, por decirlo de esa forma, o simplemente de registros secuenciales. ¿Bien? Pero que nos permite medir o establecer un comportamiento. De alguna manera es un comportamiento secuencial o lineal. ¿Qué significa esto? Que se va repitiendo en el tiempo. La probabilidad de repitencia es muy alta y, por consiguiente, podemos tomar en consideración que ese es el modelo a seguir. ¿Bien? Nosotros estaríamos hablando de una función confiabilidad, la cual va a depender del tiempo y de la ocurrencia de la maquinaria, de la falla en la maquinaria, o esa detención no deseada. ¿Bien? Esa confiabilidad o función confiabilidad nos va a indicar cada tantas horas cuál es la probabilidad o cuánto es el porcentaje de posibilidad de ocurrencia de esa falla. ¿Bien? Ahí en el material que se te facilita, hay un sentido, digámoslo así, está indicado las fórmulas a manejar. ¿Bien? Simplemente se te va a dar una información, o manejamos una información muy sencilla, que es a qué momento o en qué momento de tiempo, estimado así por tiempo, ocurre un comportamiento, que sería en este caso la falla. Luego se determina en función del valor E, un valor estadístico, un valor matemático del cual conocemos su equivalencia numérica, se determina cuál es el resultado. ¿Bien? E elevado a la 1 sobre el anda, va a ser la fórmula básicamente, determina el valor, establece un margen de porcentaje. Siempre el resultado te va a dar numérico, cero punto tanto, uno punto tanto, pero en este caso estaríamos hablando de cero punto algo. Ese es un valor numérico. Cuando queremos hablar de porcentaje, simplemente lo que hacemos es multiplicarlo por cien y expresarlo con el signo porcentual. Si el margen, la posibilidad de ocurrencia es lo más mínimo posible, significa que no va a haber fallas. Y si se registra un resultado donde te habla de un 90% de falla, un 85% de falla, un 50% de falla, o de probabilidad de ocurrencia de falla, significa que es muy probable que ocurra. Y tenemos que trabajar contando o asumiendo que sí va a ocurrir esa falla. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir? Bueno, si tenemos un porcentaje menor al 20%, es muy poco probable que ocurre que ocurra la parada. Entonces yo estimo que vamos a trabajar de forma continua, sin detenciones. Pero, profe, sí puede pasar, ¿ok? Sí puede pasar. Es casi mínimo, casi que seguro que no va a pasar o que no va a suceder. ¿Bien? O estimarías una sola falla en un momento dado. Puedes hacer tu planificación de producción sin tomar en cuenta parada alguna. O, cuando mucha, parada en una sola ocasión, en el periodo, tal vez, de un año o de tantas horas que queramos establecer como periodo de producción, ¿ok? Pero si el porcentaje supera, está entre un 20 y un 50%, nosotros diríamos que es probable que suceda algo. Pero si está por encima del 50% y, peor aún, muy encima del 70, 80, 90%, hay que dar por sentado que sí va a haber fallas. Y entonces hay que tomar en cuenta, en ese sentido, cómo van a, qué acciones vamos a cometer o generar una vez que se presenten estas fallas. Entonces, paramos la producción hasta que reparamos la máquina. Tenemos una máquina que, de alguna manera, o un equipo que, de alguna manera, nos sustituya al que se va a detener mientras hacemos las reparaciones. Me explico un poco mejor. Tenemos X maquinaria. Sabemos que va a presentar una falla en un momento dado. Tenemos el repuesto a la mano para que sea, y si el repuesto, que seamos seguros que se va a deteriorar o que va a fallar, es de fácil cambio, pues lo tenemos allí a la mano solo a la espera de que ocurra la falla. Se hace la sustitución, se hace el cambio y se prosigue con el proceso productivo. Si, por el contrario, la asistencia que requiere el equipo o la maquinaria es, digamoslo así, tardado, implica detener la máquina no unos minutos, no un par de horas, sino tal vez días. Entonces, procuramos, si es posible, por supuesto, tener la máquina sustituta, cambiar esa máquina, habilitar la que está por sustituir, retirar la que hay que reparar. Una vez que se repare, volver a hacer el cambio. Como tal, nosotros estimamos en la producción, en nuestro plan de producción, ese tiempo. Que va a estar en parada, que va a estar en una situación de demora, y debemos indicar por qué es esa demora. Que va a estar relacionada precisamente con el hecho de estar haciendo unas reparaciones. O en su defecto, si no hay una forma de sustituir la máquina, pues hay que tener una estimación de plan B que vamos a hacer cuando se presente la falla y haya que reparar la maquinaria por el tiempo que corresponda. Puede ser días, puede ser horas, puede ser tan solo un momento. Pero lo importante es establecer qué vamos a hacer. Ese es el efecto de planificar. Recordemos la importancia de la planificación en un proceso productivo. Porque es precisamente donde tomamos todas las previsiones del caso. ¿Qué hacemos si ocurre un escenario? ¿Qué hacemos si ocurre otro escenario? Bien, y así vamos tomando las respectivas decisiones oportunas en cada situación. Bien. Profe, los equipos, ¿por qué presentan fallas? Bueno, veamos. Cualquier equipo, el que sea, asiste nuevo. Puede presentar fallas por su diseño. Puede presentar fallas por su fabricación. Y cuando está ya en funcionamiento, simplemente puede presentar fallas por desgaste, por, depende del tipo de maquinaria, del uso de algún tipo de implemento. Por ejemplo, como es la lubricación. Si es un equipo que necesita de algún tipo de lubricante, aceites, como tal. O sea, que se presente en una falla, siempre va a estar ocasionada por algo. Pero ese algo no necesariamente es culpa o consecuencia de la acción humana, sino simplemente por la propia maquinaria. Hoy en día tenemos graves problemas, bueno, ya por lo menos ha disminuido. En esta temporada que estamos en octubre de 2024, ha mermado o ha sido un poco menos intensa las fluctuaciones eléctricas, las fallas del servicio eléctrico con respecto a lo que fue que pudiéramos estar hablando. Desde febrero, marzo, hasta abril y mayo del presente año, ¿bien? Donde la vía en corte estaba a tantas horas o corte hasta un día, ¿bien? Y que algunas empresas, bueno, han tomado las previsiones de contar con su propio equipo generador de energía. Sin embargo, hay otras empresas que no pueden darse ese lujo tal vez por los costos implícitos, porque no cuentan con el espacio suficiente, tantas razones que pudieran ser, ¿bien? Pero las fallas se pueden presentar en ese sentido. Nosotros podemos llevar un registro, mejor dicho, no digamos pudiéramos, es deberíamos llevar un registro. Lo que pasa es que la gran mayoría no lo hace. De la fecha en la que empieza a funcionar dentro de la empresa una maquinaria o un equipo. ¿Bien? Y ese registro va a ser una estadística que vamos a llevar de ellos, como tal, como una especie de ficha, y en la que vamos a anotar cada cuánto ocurre una fecha. Indicando qué falla o qué fue lo que falló y qué pudo haber ocasionado dicha falla. ¿Bien? Cuando nosotros hacemos esos registros, muchas veces se consigue que hay maquinaria que ha empezado a, que tiene una reciente instalación o que ha empezado a ser utilizada en la empresa, y tiene muchas fallas, muchos desperfectos, tal vez, vamos a decirlo así, no está debidamente equilibrada, no está calibrada, no encaja algo, se tranca, paremos de contar. Esas son fallas, muchas veces, que hay que llamar a la empresa proveedora para que revisen el por qué están ocurriendo, por qué se están dando. ¿Bien? Y eso normalmente son fallas de la época, vamos a decir, infantil de la máquina. Vamos a hacerlo como si fuera el ciclo histórico o el ciclo de vida de nosotros, pero en este caso sería el ciclo de vida de la maquinaria. Entonces, ella estando en su época infantil, la maquinaria o el equipo, se registra fallas, porque viene con defectos como tal. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que observamos, al momento de comprar cualquier elemento, nos dice que existe la garantía? Por tantas horas de uso, tantos kilómetros, tantos productos, supongamos que en el caso de un vehículo es, al tanto tiempo o a los tantos kilómetros de uso, cubre la garantía. Porque ahí puede presentarse alguna falla, al momento del ensamblaje, al momento de trasladarlo tal vez, se aflojó algo, se soltó, con la maquinaria ocurre igual. Pero entonces en este caso, estábamos hablando de por tanto tiempo o por tantas unidades producidas, tantas veces que haya trabajado. ¿Es una remachadora? Bueno, vamos a suponer que la garantía indica que en seis meses o cincuenta presiones, cincuenta remachados, por decirlo de esa forma. ¿Bien? O en una máquina que implica un corte. Entonces, a los tantos cortes, a las tantas veces que se utilizó cortando la pieza. Si el daño ocurre después de esa fecha, de esa cantidad que cubre la garantía, es totalmente competencia de la empresa, dueña de la maquinaria, todo lo referente a su reparación o incluso sustitución. Pero si se da antes del tiempo, de la fecha o la cantidad de unidades que están consideradas como garantía, la sustitución, los arreglos, los cambios, van a ser costeados, casi en su totalidad, por no decir completamente en su totalidad, por la empresa proveedora de la máquina. Porque eso es algo que ellos están conscientes que puede pasar. No, pero es que está nuevo. Si está nuevo no se daña. Puede ocurrir. Aunque no se crea, aunque pensemos que porque está nuevo no le va a suceder nada, pues no. Sí le puede suceder. Puede ocurrir una falla porque viene con un defecto de fábrica o tal vez de ensamblaje o paremos de contar. ¿Bien? Entonces, en este sentido, vemos un registro. Como tal, establecemos cantidad de fallas en función del tiempo. Y cuando nosotros, recuerda que cuando nosotros graficamos, siempre establecemos coordenadas. Puntos. Con el eje de las X, con el eje de las Y. Normalmente el eje de las X lo vamos a estar asociando acá con el tiempo. El eje de las Y lo vamos a asociar con la cantidad de fallas. En función de ello, establecemos el puntito. Ubicamos en qué periodo de tiempo ocurrió la falla. ¿Bien? Y allí vamos dando esos registros. Luego, ¿qué hacemos? Simplemente unimos con una línea los puntos. Hay una gráfica de registro de estas fallas que tienen parecido con una tina. De otra manera, un poquito más ordinario, tal vez pudiera sonar como una punchera. Pero vamos a ubicarnos en la situación de una tina de baño. registro alto, llegamos a una condición mínima, se mantiene en el tiempo y luego, por el tiempo de uso prolongado, se empieza a elevar nuevamente la tasa o la incidencia de fallas. todo producto o todo equipo tiene una vida útil. Se estima que una maquinaria X tenga una vida útil de siete años. Bueno, en los primeros seis meses la tasa de o la probabilidad o los registros de fallas pueden ser altos, precisamente por esta circunstancia de que trae defectos de fábrica, no sabíamos usarla correctamente, no conocíamos exactamente cómo calibrarla, cómo ajustar la materia prima, las razones que sean. Y se van presentando eso. Ya cuando nosotros nos conocemos bien la maquinaria y la máquina está, como decir, a tono o en su punto, ella empieza a fabricar, fabricar, fabricar. Elaborar, elaborar, elaborar. De forma cotidiana, de forma permanente, ocurre tal vez la falla en muy poca probabilidad en tal momento. ¿Bien? ¿Qué ocurre ya si su vida útil es de siete años? Ya a partir, digamos, de los seis años y medio, peor aún, siete años, ya ella empieza nuevamente a presentar fallas. No es que porque tenga una vida útil de siete años, a los siete años se paró y ya no trabajó más. No. Es que a partir de ese momento ya ella empieza a presentar fallas. Puede que llegue a trabajar tranquilamente treinta años más, pero no va a trabajar al mismo ritmo que lo hizo los primeros siete años. Y la probabilidad de fallas, de tener que hacer reparaciones, chequeos, va a ser mucho más frecuente que durante los siete años que ella estimaba su vida útil. ¿Bien? Entonces, en este sentido, te vas a conseguir y te vas a solicitar una información referente a este registro estadístico. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo registramos? ¿Para qué lo registramos? ¿De qué nos sirve a los ingenieros industriales, sobre todo la parte de producción industrial que está allí en el área de planta productiva? ¿Para qué les sirve esa información que se genera o se lleva en dicha gráfica? ¿Qué nos permite? Esa es la interrogante que tienes que resolver o que tienes que establecer. En pocas palabras, sirve para realizar la planificación. ¿Qué planificamos nosotros? Ya te lo he comentado con anterioridad y tiene que ver precisamente con la parte productiva. Hacia allá es donde va a estar siempre enfocada la aplicabilidad y el uso, la utilidad que tiene la confiabilidad operacional y el cómo se comportan las máquinas. Y por supuesto, no solamente eso, sino que también nosotros vamos de la mano con el ingeniero de mantenimiento. No tenemos ingeniero de mantenimiento en la empresa. No tengo un ingeniero especialista en mantenimiento. Bueno, el ingeniero industrial si sabe de mecánica y sabe de reparaciones, puede fungir como coordinador en ese sentido. O lo puede hacer un ingeniero mecánico que también es parte del equipo de trabajo de medir o establecer la confiabilidad en la empresa. Hasta allí espero que vayamos con el contenido relativamente claro de establecer. Si tienes alguna duda o que tú de repente me digas profe, realmente no entendí a qué te refieres con este aspecto, con este parámetro, recuerda que te puedes comunicar conmigo a través de la mensaje instantáneo en lo que se refiere al aula virtual o bien de su defecto lo puedas hacer a través de mi número telefónico o del whatsapp, me escribes por allí, también lo haces por el aula virtual, damos respuesta a la inquietud y nada, desarrollas tu tarea de la forma pertinente de la forma adecuada. ¿Bien? Esa parte es bien importante establecer acá. Decíamos que o te decía que se establecía una ficha de trabajo a la maquinaria como una especie de historial. Bien, él nos va a permitir determinar numéricamente hablando, estadísticamente hablando, cuál es su comportamiento. Cada tanto se repite la falla. Se puede establecer con toda tranquilidad, con toda, un buen margen de seguridad o de confiabilidad o de confianza que cada registro va a ocurrir de acuerdo a cómo está allí establecido. ¿Qué quiere decir esto? Yo mido, por ejemplo, en una empresa que estemos trabajando con equipos electrónicos o con equipos eléctricos, cada cuánto se daña una resistencia. Recordemos que las resistencias son esos equipitos o son esos dispositivos que tienen las máquinas que soportan los cambios bruscos de voltaje o de las fluctuaciones de la energía eléctrica. Entonces, cada cuánto se me quema a mí esa resistencia o esa piecita allí que protege el equipo. Lo cambio, tomo nota. Lo cambio, tomo nota. Luego yo voy a estimar con qué frecuencia va a ocurrir eso. Ah, mira, es que eso se daña solamente cuando hay el voltaje alto. ¿Sabe cuánto ocurre el voltaje alto? Pues la verdad que no sabemos porque depende de corpueleto o aquello. Pero también podemos establecer que falla por tantas horas de uso. Si yo ya establezco cada cuántas horas o cuál es la vida útil de esa resistencia o de ese equipo, yo puedo decir, bueno, si se trabajan tantas horas al día, tantos días a la semana y la frecuencia de falla corresponde a una cantidad particular de horas, acá en una simple relación matemática, establecemos, ah, bueno, cada 25 días se me va a dañar a mí la resistencia. Yo puedo de allí en adelante planificar todo lo que es comprar esas resistencias, establecer qué voy a hacer con la materia prima, con tantas, tantas cosas que tenemos allí disponibles, ¿bien? Para eso es que va como tal. Y entonces, los registros estadísticos van a venir afectados por fórmulas que tienen que una relación propiamente dicha de un comportamiento lineal y entonces hablaríamos de una que estamos usando funciones estadísticas propias, por ejemplo, la normal, Guasom, Test Student, ¿bien? Que de alguna manera nos van a resolver o nos van a ayudar a resolver con un buen margen de confianza el cuánto va a ocurrir la falla. O hacemos un registro como tal, observamos su comportamiento y predecimos que ese comportamiento se va a repetir al mismo periodo de tiempo que venía repitiéndose constante o aproximadamente en la parte de simplemente tomar notas. Y para eso es que es muy importante todo lo que se refiere a estos registros, a este tipo de confiabilidad. Anotar. No puedo decir que tenemos un medidor, que tenemos un índice. no, no, es esa persona tomando notas. El mantenimiento programado es el mantenimiento más eficiente que tenemos en la organización. Si lo tomamos y lo diseñamos, lo planificamos en función de conocer las cantidades de fallas que pueden ocurrir en un periodo determinado y cada cuánto van a ocurrir, el proceso de mantenimiento va a ser mucho más efectivo, más seguro, más confiable y va a repercutir en la empresa en un mejor uso de los recursos tanto humanos como financieros. ¿Ok? Esta parte es fundamental para señalar. Bueno, para el segundo módulo que estamos en ese momento activo, se te está pidiendo una actividad, recuerda que tú vas a desarrollarla en función de consultar cualquier bibliografía. En el aula se te facilita un contenido tanto audiovisual como contenido bibliográfico. Complementalo, complementalo con cualquier otra página web, cualquier otro libro como tal en caso de que tengas alguna idea, no voy a revisar el trabajo previo a la entrega, pero si tienes una consulta, quieres mostrar algo, quieres explicar algo, te puedes comunicar conmigo y estoy completamente a la hora. ¿Vale? Con placer, con gusto, espero que hayas establecido la importancia o sea, visualiza la importancia que tiene la confiabilidad en la empresa. Recuerda, determina la cantidad de fallas que pueden ocurrir en un momento dado y por consiguiente me va a permitir a mí establecer esos planes de producción. Es fundamental, es innegable que tenemos que ponerlo en práctica. ¿Bien? ¿El ingeniero industrial puede ser un ingeniero de confiabilidad? No, no va a ser un ingeniero de confiabilidad pero sí puede cumplir la tarea de un ingeniero de confiabilidad o llevar esos registros en caso de no contar con este profesional y por consiguiente puede ser esa persona que da la estima la forma de trabajar para desarrollar todas las actividades laborales dentro de la empresa. tómalo en cuenta es muy importante ¿vale? Feliz tarde y hasta la próxima.